Macarena Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas Hala tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Bala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas Bala tu cuerpo, alegría Macarena, eh Macarena